Noticieros Televisa presenta la serie México la historia de su democracia En donde usted podrá recorrer el largo, complejo, a veces incluso turbulento Proceso de construcción de la democracia en nuestro país La democracia es un asunto que nos incumbe a todos, por eso es tan importante conocer su historia, a veces dramática A veces heroica, por fortuna casi siempre pacífica En esta serie se documenta la lucha que varias generaciones de mexicanos emprendieron para transitar hacia un régimen En el que la competencia entre partidos fuese una realidad y la alternancia en todos los niveles de gobierno una posibilidad Un régimen que pesa las limitaciones que todavía enfrenta la mayoría de los mexicanos, aceptamos como democrático La democracia ha sido tarea de muchos hombres y mujeres a lo largo de muchos años Hombres y mujeres de diversas ocupaciones, de las más variadas ideologías y de todas las filiaciones partidistas Hombres y mujeres unidos por un propósito común, construir una democracia para todos La serie parte así de dos premisas fundamentales Primera, que la evolución en las condiciones de competencia entre los partidos Lograda a partir de modificaciones progresivas a las leyes e instituciones electorales Ha vuelto inciertos los resultados de las elecciones Lo que permite hablar de una transición a la democracia en México La segunda premisa es que una visión completa, equilibrada y justa del cambio democrático Exige reconocer tanto la convicción y el empuje de las personas y los grupos opositores Como las decisiones y posiciones asumidas en momentos cruciales por funcionarios gubernamentales Y figuras políticas del partido en el poder Un proceso de cambio democrático puede invocarse desde distintas perspectivas El surgimiento de una cultura ciudadana democrática La apertura de los medios de comunicación La movilización de organizaciones sociales independientes Incluso las circunstancias del exterior En esta serie se hará referencia a todos aquellos aspectos Que influyeron en la construcción de la democracia en México Pero el énfasis estará puesto en las reformas a las leyes e instituciones que norman las elecciones Durante la próxima serie usted conocerá, recordará, escuchará Y verá a quienes fueron los protagonistas de la historia de la democracia en México Noticieros Televisa ha recabado el testimonio de hombres y mujeres Que fueron actores o testigos del cambio democrático Asimismo, hemos obtenido el análisis de un gran número de estudiosos De este modo, la narración de la historia de la democracia Está eslabonada por el testimonio de sus protagonistas Y adquiere sentido y profundidad con la opinión de especialistas Noticieros Televisa expresa su más profundo agradecimiento A todas aquellas personas que generosamente aceptaron compartir sus experiencias Recuerdos, perspectivas y análisis de esta historia Las imágenes que ilustran la serie provienen del acervo histórico de Televisa Así como de colecciones y archivos públicos y privados Estas imágenes muestran 100 años de historia política del país Y constituyen un homenaje gráfico a los ideales y las luchas democráticas Que animaron al pueblo mexicano Fundamentalmente a partir de la década de los 60 El contenido de la serie se elaboró a partir de los trabajos de José Waldenberg Ricardo Becerra y Leopoldo Gómez Recorramos juntos México, la historia de su democracia José Waldenberg, con su reconocida experiencia en el ámbito de las ideas y la práctica democrática Nos guiará en el camino Soltados de la República La guerra ha terminado Proceso que se desempeñarán patrióticamente en algo de que se desempeñe la república El sistema político mexicano del siglo XX fue singular A diferencia de otros sistemas en América Latina El mexicano tuvo una naturaleza incluyente Mientras que las dictaduras latinoamericanas usaron la represión para desalentar, contener o detener a los sectores populares El régimen mexicano incorporó deliberadamente a las masas, a la vida política Y tejió una red de alianzas principalmente con los obreros, los campesinos y los empresarios ¿Por qué es tan peculiar el proceso democrático en México? Porque nace de una revolución simplemente La revolución legitima La revolución le dio legitimidad a partir de la constitución de 1917 a los sucesivos regímenes revolucionarios ¿Cuál era la fórmula mágica de la revolución en el poder en México? Yo creo que era Miren, les vamos a dar educación, salud, infraestructura, paz social Pero a cambio de eso no les damos democracia Acepten ustedes todos los bienes que les vamos a dar, menos el de la democracia Y el sistema funcionó Pues había una continuidad de los regímenes revolucionarios Y que ofrecían y daban esta promesa de estabilidad, de paz, de desarrollo Pero sin democracia El apoyo al régimen siempre estuvo acompañado de la posibilidad de influir en las decisiones gubernamentales Y obtener beneficios materiales y simbólicos Eso facilitó la cooptación de individuos y grupos organizados Conducir los cambios con mayor facilidad Y encauzar la energía de las masas populares Pues era un autoritarismo incluyente El hecho de que todos podían entrar ahí Mientras aceptaran las reglas centrales del juego No había discriminación por ser de izquierda, por ser de derecha Católico, ateo, simpatizante del marxismo o del fascismo Solamente los extremos extremos se quedaban fuera y los no disciplinados La existencia de instituciones políticas incluyentes Se había originado en la revolución de 1910 El porfiriato había logrado pacificar al país Después de décadas de guerras civiles e invasiones Y había logrado un apreciable crecimiento económico Pero la paz en el país se mantenía a costa de la libertad Y de la participación de la gente La economía se sostenía gracias a los grandes latifundios Y a las terribles condiciones laborales El resultado fue una gran desigualdad Y la monopolización de la vida política Por una dictadura que duró tres décadas La revolución fue una reacción a esa desigualdad Y a la falta de oportunidades políticas Una de las principales demandas de los revolucionarios Fue la democracia Como lo evidencía el lema maderista Sufragio efectivo No reelección El gobierno de Francisco I. Madero Fue sin embargo inestable No fue capaz de desmantelar al aparato militar porfirista Ni de satisfacer las demandas De algunas de las facciones revolucionarias Con la traición de Huerta a Madero Se reavivó el movimiento revolucionario Con demandas adicionales Villistas y zapatistas Pedían el reparto de la tierra Los constitucionalistas de Carranza y Obregón Demandaban derechos laborales En varios sentidos La constitución de 1917 Sintetizó los reclamos De los distintos grupos revolucionarios Para el campesino Reforma agraria Para el obrero Derechos laborales Para los ciudadanos Garantías individuales Para el empresario Libertad económica con tutela del Estado Y para todos Nacionalismo Al imitar la presencia de extranjeros En la vida económica del país Era un régimen Muy nacionalista Su nacionalismo estaba fincado En parte en la propiedad Que el gobierno tenía Sobre áreas estratégicas de la economía Y que podía ese mismo gobierno Arbitrar una buena parte De lo que sucedía En la economía de mercado El proyecto de la revolución Se convirtió en un proyecto hegemónico Y en una expresión de patriotismo Sumó a grupos organizados Y a franjas mayoritarias de la sociedad Su amplitud ideológica Era tal Que también incorporó A la inteligencia de la época El don de los intelectuales Fue de apoyo Mayoritariamente a la revolución Porque estaba amenazada Por esos tres factores Los Estados Unidos El clero Y el latifundio Entonces Era casi Una prescripción Para el intelectual de la época Asociarse Como lo hicieron Prácticamente todos Los intelectuales mexicanos A los regímenes de la revolución Sumó En un momento determinado A personajes tan disímbolos Como José Vasconcelos Manuel Gómez Morín O Vicente Lombardo Toledano Asimismo A los muralistas Diego Rivera José Clemente Orozco Y David Alfaro Siqueiros Pero también A escritores jóvenes Como Carlos Pellicer Y Salvador Novo O a pensadores Como Antonio Caso Son grandes constructores de México Los intelectuales Y se entiende El país Había vuelto a nacer Con la revolución Cuyo objetivo era Mejorar la condición De los pobres De los campesinos Y de los obreros Educar al pueblo Y defender La soberanía nacional Bueno ¿Quién puede estar Aún ahora En contra De esos ideales? Quedaron muy pocos Espacios ideológicos Para que emergiera Un proyecto alternativo La revolución Creó su propia constelación De héroes y mitos Lo que ayudó A legitimar El nuevo orden político Venustiano Carranza Y los constitucionalistas Vislumbraron en un nuevo marco Constitucional El punto de partida Para la reconstrucción De un Estado Y de una sociedad Devastados Por la lucha armada La constitución La constitución de 1917 Promovió una presidencia fuerte Capaz de encabezar La transformación Del país Carranza Primer titular De ese ejecutivo fuerte Empezó a construir Las alianzas Políticas necesarias Para consolidar Un poder transformador Hizo alianzas Con los empresarios Pero también Con obreros Campesinos Y la incipiente Clase media ¿Por qué y cómo pudo El nuevo régimen revolucionario Incorporar a grupos sociales Tan diversos En un mismo proyecto? Muy pronto En el nuevo régimen revolucionario La sucesión presidencial Se convirtió En una causa De inestabilidad política De la vida nacional Los jefes revolucionarios Jefes del ejército En cada coyuntura Pre-electoral Se enfrentaban Generando rebeliones Álvaro Obregón Ocupó la presidencia Entre 1920 y 1924 Su gobierno Emprendió una cruzada A favor de la enseñanza Y la cultura Pero al finalizar Su mandato La lucha por la presidencia Contaminó otra vez La vida política Luego de una rebelión Encabezada por Adolfo De la Huerta Plutarco Elías Calles Fue electo Para suceder a Obregón Pero otros generales De la revolución También querían Y se sentían Con derecho De presidir al país México no atinaba A encontrar formas Estables y aceptadas De llegar al poder Y transmitirlo Fue un país Muy convulsionado Imagínense ustedes No terminaba La lucha armada Aquí es Donde pudiéramos decir Que Calles Es el primer Presidente De la época De la revolución Que logra Administrar Digamos El país En una relativa paz En 1928 El país Todavía resentía Frecuentes convulsiones Políticas Las intrigas Y balas Eran expedientes De curso común En la ciudad De México Apenas se vislumbraba Cierta prosperidad Una casa En la calle De Tacuba En el centro De la ciudad Se compraba En 10 mil pesos Pero con 10 centavos El precio Del periódico Cualquiera se percataba De que la vida Política del país Transcurría Entre pactos Rompimientos Balaceras Y motines La lucha Por la sucesión Presidencial Se resolvía A través De rebeliones Militares Que triunfantes O sofocadas Daban pie A rituales Electorales Que solo confirmaban Lo que había sucedido En los campos De batalla Cuando termina El gobierno De Plutarco Elías Calles Había cientos De partidos Políticos Repartidos Por todo el país El general Álvaro Obregón Se lanzó Por la reelección Traicionando Así un postulado Central De la lucha Revolucionaria En julio De 1928 Obregón Ya era El presidente Electo Para un segundo Periodo El martes 17 de julio De 1928 Obregón Fue asesinado En el restaurante La Bombilla De San Ángel Al sur De la ciudad De México La violencia Parecía de nuevo Ensombrecer Al país Y al gobierno El presidente Calles Evitó el rompimiento De la unidad Revolucionaria Con una importante Iniciativa El presidente Calles Ya saliente Se da cuenta Porque era Un genio político Calles Que este país No podía seguir siendo Si quería tener Estabilidad Y crecimiento Económico Un país De caudillos Y él mismo Es quien acuña La frase En un célebre Discurso Debemos pasar De un país De caudillos Más o menos Dijo eso A un país De instituciones Y entonces Funda El partido Nacional Revolucionario Plutarco Elías Calles Convocó A uno De los actos De mayor Trascendencia En la historia Política Del país La creación Del partido Nacional Revolucionario El PNR El abuelo Del PRI El PNR Nació En marzo De 1929 Como un Frente amplio Que reunió A casi 150 Partidos Políticos Encabezados Por distintos Caudillos A lo largo Del país Y ya El pacto Era Los que Sobrevivimos Ya no Nos matemos Repartámonos El poder Con pacto Con la creación Del PNR Se inició Una primera Etapa De formación De instituciones Capaces De contener Y guiar La energía Política Generada Por la revolución Pero sobre todo El PNR Aglutinó A los caudillos De la lucha Armada Y a los caciques Locales En una sola Institución El PNR Al lado Del presidente De la república Se convirtió En el espacio Donde se pugnaba Por el poder Y se negociaban Sus beneficios Gracias al PNR Calles afianzó Y legitimó Su liderazgo En la designación De los candidatos A la presidencia Con el apoyo De una base social Organizada Sin reelegirse Formalmente Calles se convirtió En el líder Indiscutible En el jefe máximo De la revolución La hegemonía Del PNR Se consolidó En 1933 Con la ampliación De la no reelección Presidencial A la de diputados Y senadores Calles pretendía Asegurar Para sí mismo Una influencia Decisiva En la selección De los candidatos Del PNR En los hechos Era quitar Capacidad de decisión A los ciudadanos Y transferirla A la jefatura máxima Con la intención Clara De cohesionar Al aparato Revolucionario Ya electoral En ese momento El jefe máximo No el presidente Del partido No el presidente De la república Sino el jefe máximo De la revolución Que era Calles Decide impulsar Que ya no se puedan Re elegir los diputados Para consolidar Su poder Dentro del partido Pero cuando Calles Consolidaba su poder Y su proyecto De país Se presentó Un giro no previsto Aún dentro Del PNR Las organizaciones De masas campesinas Y obreras Pugnaban Porque se cumplieran Las promesas De la revolución En 1934 Llegó a la presidencia El general Lázaro Cárdenas ¿Con quién se alió Cárdenas Y cómo hizo Para consolidar Su poder? ¿Qué significó El gobierno Del general Lázaro Cárdenas? La candidatura Presidencial Del general Lázaro Cárdenas Lograba el apoyo Del jefe máximo De la revolución El general Plutarco Elías Calles Pero Cárdenas Forjó también Una amplia alianza Con el movimiento De masas populares Fueron principalmente Los sectores Más progresistas Del país En esa época Los que se pronunciaron A favor de su candidatura Era la época Era la época del maximato Era la época En que el general Protarco Elías Calles De hecho dominaba La vida pública Del país Una vez en la presidencia El plan de gobierno De Cárdenas Fue fortalecer La rectoría económica Del estado Impulsar la reforma agraria Y alentar la unidad obrera El programa de gobierno De Cárdenas Coincidió con las reivindicaciones De obreros y campesinos Los sindicatos Y organizaciones Se convirtieron En instrumentos cruciales Para empujar Las reformas sociales Y vencer La resistencia De las élites tradicionales Un gobierno popular Que se inspiraba En esta decisión De satisfacer Las demandas De educación De salud Y de Mejora económica Tanto de los obreros Como de los campesinos Fue un gobierno Que promovió La organización De sindicatos Y también De ligas agrarias Con esta idea De que Estos Tanto obreros Como campesinos Dado que se trataba De los grupos Más desfavorecidos Y más desprotegidos De la sociedad Si se organizaban Tenían mucho más fuerza De negociación Con los empresarios O con Los banqueros Ese fue un paso histórico Y ahí hubo El pacto De apoyo al gobierno De apoyo a las fuerzas Constitucionalistas Y también hubo el compromiso De apoyar Para el sindicalismo De la época La CTM Fue fundada Durante el gobierno De Cárdenas Y la encabezó Vicente Lombardo Toledano Cuando Llega el general Cárdenas A la presidencia Y con esa actitud Que tenían Los patrones En contra Del presidente De la república El general Calles Los apoya Y se lanza En contra El Lombardo Apoyándose En las masas Obreras De la CTM Y las fuerzas armadas Cárdenas Cárdenas rompió Con Calles Y puso fin Al Maximato Agradezco La oportunidad Que se me brindan Para explicar Las causas De mi destierro Cárdenas Bueno En su momento Rompió Con 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 El Gurú De que Anteriores Anteriores presidentes Tenían alguna influencia Y tomó La decisión Que él Consideró Oportuna En su momento Cárdenas Dio paso A su programa De reformas sociales Con el reparto Agrario masivo Las organizaciones De los campesinos Beneficiados También respaldaron Al gobierno Y se sumaron Al PNR El gobierno Sustentó Muchas de las medidas Que llevó a cabo En el apoyo Que logró De los Obreros organizados De los campesinos Que habían recibido La tierra Y que fueron Sin duda El soporte Político Más importante Con el que Contó el gobierno De mi parte La política De masas De Cárdenas Tuvo un fuerte Impacto En la organización Del partido Oficial Que se hacía Más Y más Incluyente Ahora No solo Agrupaba A los caudillos Militares Y sus seguidores Sino también A amplios grupos Organizados De obreros Y campesinos El propio Cárdenas Emprendió La reestructuración Del partido Desde la presidencia En 1938 El PNR Cambió de nombre A partido De la revolución Mexicana PRM Y quedó organizado En cuatro sectores Obrero Campesino Militar Y uno todavía Muy incipiente El popular Se acabó La ley Del revolver Aquí hay Un partido Que aglutina A los generales Y a los caudillos Que pone De acuerdo A las distintas Facciones A los distintos Hombres fuertes Y carismáticos De los estados Y esto es El milagro Que logra Calles Luego se Afianza Aún más Con Cárdenas Cuando Cárdenas Incorpora Corporativamente Cuando Cárdenas Incorpora A los Sindicatos A los obreros A los campesinos La CNC El sector popular Y a los militares Al partido En el sexenio Presidido por el general Manuel Ávila Camacho Sucesor de Lázaro Cárdenas Fue necesaria Una reestructuración Más del partido Oficial Para adecuarlo A la nueva ley Electoral De enero De 1946 En ese año El partido Asumió su nombre Actual Partido Revolucionario Institucional PRI Integrado por Tres sectores El obrero El campesino Y el popular De creciente importancia Y si así No lo hiciera Que la nación Me lo demanda El siguiente candidato Del PRI Fue licenciado Miguel Alemán Valdez Con él Se iniciaron Ocho sexenios Presididos Por civiles El primer programa Que se transmitió Por la televisión Mexicana Fue el cuarto informe De gobierno De Miguel Alemán El primero de septiembre De 1950 A partir de ese momento Comenzó el ritual De los informes Presidenciales En los medios De comunicación Pero como era la relación Del gobierno Con las élites Tradicionales Y los grupos De interés Que no estaban Integrados Formalmente Al partido La revolución Limitó el poder De los grupos Dominantes Tradicionales Los hacendados Los militares La iglesia Y los empresarios Para responder A las demandas De los campesinos Restringir el poder De los hacendados Y cumplir Los posculados Agrarios De la revolución Los gobiernos Iniciaron El reparto De tierras El reparto De la tierra El terminar Con el latifundio El poner A campesinos En posesión De la tierra Como instrumento De trabajo Como instrumento También para Elevar Condiciones de vida Y abrirse A nuevas Oportunidades Esto es lo que Trajo fundamentalmente La pacificación Del país Con Álvaro Obregón Comenzó la institucionalización Del ejército Los militares Regresaron a los cuarteles Y se redujo La milicia Con calles Los caudillos militares Y los caciques locales Se aglutinaron En el PNR A través del cual Se distribuían El poder Y los beneficios De la revolución Una obsesión De los militares Triunfantes Es deshacerse De los militares Rivales Y esto Lo van consolidando Poco a poco Conforme van Institucionalizando El ejército Y van separando A los militares De la política Con lo cual Le quita El peso En la institución Armada A los militares Que olían a pólo A los militares Que venían De una trayectoria Efectivamente De combate Que habían hecho La guerra En distintos momentos Cárdenas Incluyó a los militares Como un sector Del PRM Y Ávila Camacho Acabó por subordinarlos Al poder civil La constitución De 1917 Retomó El proceso De separación Del Estado Y las iglesias Iniciado Por los liberales En el siglo XIX La iglesia católica Rechazó en ese momento La constitución La constitución Entonces Se establece No solo Con un carácter Liberal De separación Estado-iglesia Que había tenido La constitución De 1857 Sino que se le agregan Elementos radicales En donde El anticlericalismo El positivismo Y otras formas De exclusión De lo religioso De la vida pública Se transforman En leyes La respuesta Del gobierno De calles A la actitud De la iglesia Fue suspender El culto Los grupos Católicos Más radicales Reaccionaron Tomando las armas Contra el gobierno Produciéndose Una auténtica Guerra civil Conocida Como la guerra Cristera Bueno Las relaciones Entre la iglesia Católica Y el estado De la revolución Mexicana Se tendieron A estabilizar Después del Conflicto Cristero Después del 29 Todavía hubo Un periodo De unos 8 años En donde La agitación Permaneció Donde el Anticlericalismo Todavía era Muy fuerte Sin embargo Después del 38 Lázaro Cárdenas Dándose cuenta Que el Anticlericalismo Es una Medida Que desestabiliza Su propio Gobierno Busca Un Compromiso Busca Acuerdos Algunos Gobiernos Extranjeros Y algunas Empresas En especial Norteamericanas Representaron Una fuerte Amenaza Para el Régimen Pues no Reconocían La autoridad Del estado Mexicano En nuestro Territorio El episodio Que mejor Ilustra Esa Amenaza Fue El Conflicto Entre Empresas Extranjeras Y el Gobierno Del General Cárdenas Que Desembocó En la Expropiación Petrolera Con todo A partir De 1940 En el Marco De la Segunda Guerra Mundial Comenzaron A normalizarse Las relaciones Entre el Gobierno Mexicano Y aquellos Gobiernos Y empresas Extranjeras Conflicto Del Petróleo Empieza Estalla La huelga En mayo De 1937 Trabajadores Petroleros Dirigidos Por la CTM De Lombardo Toledano Van a la Junta De conciliación Y arbitraje A plantear Este Trabajo De Los De huelga El fallo De la Corte Fue En el Sentido Que estaban Absolutamente Capacitadas De dar Todo Lo que Los Trabajadores Pedían Las Compañías Se Oponen A este Fallo A este Laudo La Desobediencia De las Compañías Petroleras La Soberbia Con la Que Procedieron Las Compañías Extranjeras Desconociendo No Acatando Una Resolución De la Justicia Nacional De la Suprema Corte De Justicia Esto Fue Lo Que Llevó Y Que Abrió La oportunidad Para Rescatar El Petróleo Y Ponerlo Al Servicio Del Desarrollo Es El Interés Público De Los Mexicanos Y Aún De Los Extranjeros Que Vienen En La República Y Que Necesitan De La Paz Y La Dinámica De Los Combustibles Para El Trabajo Es La Soberanía De La Nación Que Quedaría Expuesta A Simples Maniobras El Capital Extranjero Se Trata De Un Caso Evidente Y Claro Que Obliga Al Gobierno A A Escuchar Los Programas De Estaciones Como La XCW La Voz De América Latina Desde México Desde ese Entonces Se Empezaron A Transmitir Programas Que Informaban De Los Acontecimientos De México Y El Mundo Ya Había En México Más De 150 Estaciones Radiofónicas A su vez El Poder De Negociación De Los Empresarios Nacionales Se Derivaba De Su Capacidad Económica Las Grandes Centrales Las Cámaras Y Las Cúpulas Empresariales Eran Organizaciones Muy Fuertes Que Tenían Gran Influencia En La Opinión Pública Y Poder De Negociación Con El Gobierno A Partir De Los Exenios De Manuel Ávila Camacho Y Miguel Alemán Poco A Poco Se Fue Tejiendo Una Alianza Tácita Entre Gobierno Y Empresarios El Gobierno Se Comprometía A Generar Condiciones Legales Y Políticas Que Dieran Certidumbre Y Confianza A Las Empresas Así Como Una Considerable Protección A Las Mexicanas De Su Lado Los Empresarios Se Comprometían A Invertir Crear Empleos Y Contribuir Al Crecimiento De La Economía El Empresariado Sobre todo El Nacional Se Volvió Un Apoyo Adicional Al Régimen Lo Conseguía Apoyándolos Redistribuyendo Frutos Del Crecimiento Aunque Siempre De Una Manera Limitada Y Discrecional ¿A Qué Mecanismos Recurría El Régimen Autoritario Mexicano Una Vez Consolidado Para Mantener Los Equilibrios Entre El Capital Y El Trabajo Y Entre Las Grandes Fuerzas Políticas Que Actuaban En El País En la década de los 40's El régimen ya consolidado mantenía en lo fundamental los consensos básicos También el apoyo de las élites económicas y eso a través de dos mecanismos fundamentales Uno la distribución de los beneficios frutos del crecimiento económico y dos la negociación de demandas e intereses específicos la cooptación de líderes y organizaciones y por qué no decirlo también la represión de manera selectiva Bueno era un régimen autoritario sin ser dictatorial ni ser policiaco era un régimen autoritario sin ser un régimen ideológico sin ser una dictadura ideológica Los gobiernos postrevolucionarios no se obsesionaron por controlar lo que los individuos pensaban creían o incluso expresaban como suceden regímenes totalitarios En su esquema formal México era una democracia y la estructura constitucional daba derecho a todas las libertades políticas incluidas las de pensamiento y expresión en la práctica claro que no cuando empezaban a tener capacidad de movilizar independientemente a otras a otros grupos sociales en ese momento si entraba la limitación Para limitar y contener primero se cooptaba se ofrecían beneficios económicos y políticos La represión era el último recurso Además el sistema corporativo contaba con mecanismos de control de las organizaciones sociales dichos mecanismos incluían desde una gama de recompensas hasta amenazas a veces cumplidas A través de ese esquema corporativo básicamente se fortalece al sindicalismo pero a través de los dirigentes y a los dirigentes se les da una gran fortaleza a través de las leyes para que ellos mantengan el control de los sindicatos Pero en el campo en la lejanía y aislamiento de las comunidades rurales la represión llegó en ocasiones a ser descarnada La estabilidad política se tenía que obtener a toda costa Entonces en un país sin medios de comunicación o con muy restringida opinión pública había muchos niveles en los cuales se ejercía la represión a nivel de las zonas rurales había casicazgos y asesinatos donde el asesinato el crimen político era cotidiano A partir de 1958 el país comenzó a sentir los frutos del crecimiento económico con estabilidad de precios Es la etapa que se conoce como el desarrollo estabilizador Fueron 12 años ininterrumpidos en que la economía mexicana creció un promedio anual de más del 6% Durante esos 12 años la inflación se mantuvo en un promedio anual de 2.5% El desarrollo estabilizador representa una política de sustitución de importaciones o sea que se ponen dificultades a las importaciones mediante aranceles elevados o en aquella época permisos de importación que facilitaban la producción interna de esos productos que antes se importaban esa fue esa fue la época de mayor creación de riqueza del país y de mayor avance en los niveles de vida de la población lo que acreditaba la legitimidad del régimen y los mecanismos de negociación y cooptación en buena medida los gobiernos contaban con los recursos necesarios para incorporar e integrar a nuevos grupos sociales a sus proyectos tenían la capacidad de responder a las demandas económicas y sociales de una población que también crecía el estado mexicano fue aumentando sus áreas de acción y cada área económica que controlaba directa o indirectamente el estado daba para nombrar para dar puestos y luego la parte corporativa que desde luego estuvo casi desde el inicio allí entonces a través de los sindicatos y todo tipo de organizaciones a los dirigentes se les daba privilegios la represión vino realmente como último recurso en general el régimen mexicano que se basó en el PRI prefería comprar que reprimir era un régimen que podía premiar y castigar con gran facilidad tanto en el orden político como en el orden en el orden económico la verdad uno se sorprende de por qué un gobierno con tantos poderes al final fue un gobierno tampoco despótico tampoco dictatorial quizá porque nadie duraba demasiado tiempo en la cúpula quizá porque los presidentes no podían reelegirse el hecho de que el estado mexicano fuera un actor económico importante durante esa etapa permitió al gobierno canalizar discrecionalmente recursos bajo un esquema clientelar el PRI desarrolló una compleja cadena una compleja red de clientelismo en parte corporativo en parte autoritario pero en parte un clientelismo que opera también en sistemas democráticos esta red clientelar que no necesariamente es incompatible con un régimen democrático se traducía desde luego en una votación abrumadora en favor del PRI medio siglo después de que se inició la revolución de 1910 México había pasado de 15 millones a cerca de 50 millones de habitantes el sistema educativo nacional atendía menos de 800 mil niños y jóvenes en 1910 a fines de los 60 atendía a más de 11 millones de estudiantes desde preescolar hasta educación superior en 1910 solo 3 de cada 10 mexicanos sabían leer y escribir hacia 1968 8 de cada 10 estaban alfabetizados los mexicanos que nacían en 1910 tenían una esperanza de vida de 30 años los que nacían a finales de los 60 tenían una esperanza de vida de 62 años de esta manera se garantizaba legitimidad electoral paz política y éxito económico este último el éxito económico se convirtió en uno de los principales pilares de la estabilidad política del país permitía al gobierno mantener el aparato corporativista funcionando recompensar a quienes lo apoyaban cooptar a los insatisfechos y legitimar al régimen a lograr el progreso prometido por el proyecto modernizador de la revolución de hecho parecía que México había logrado forjar un ejemplar círculo virtuoso estabilidad política y desarrollo el círculo virtuoso se cerraba con el ritual electoral elecciones periódicas formalmente democráticas pero donde ganadores y perdedores se encontraban predeterminados desde los años 20 cada mandatario de México había llegado a la presidencia mediante una elección a diferencia de lo que ocurría en la mayor parte de Latinoamérica y en buena parte de Europa en México no dejaron de celebrarse elecciones periódicamente a través de las elecciones se reciclaban grupos y liderazgos para evitar que algunos de ellos se perpetuaran en el poder las elecciones fueron un instrumento inmejorable para ese cambio con continuidad el PRI era una agencia de colocaciones en todos los niveles del gobierno federal estatal municipal y también proveía cada seis años pues toda una tecnología y maquinaria electoral para que en México hubiese elecciones en realidad nuestro sistema lo definió muy bien Daniel Cosío Villegas era una monarquía absoluta sexenal el sistema político mexicano estructurado por el PRI quería demostrar nacional e internacionalmente que los gobernadores no eran impuestos impuestos por la fuerza o por las bayonetas o por ordenanza personal sino que eran elegidos por grandes mayorías y mayorías populares la arena electoral sirvió para legitimar y conducir los procesos de cambio de mando en 1946 se creó una legislación electoral que se mantendría vigente a lo largo de 30 años entonces en 1946 para consolidar el control del sistema político mexicano y del propio PRI y evitar que se fuera desciendiendo se crea una ley federal electoral que inicia el proceso de centralización de la organización de las elecciones mexicanas la ley electoral de 1946 además de centralizar las elecciones establecía que en los comicios podían participar exclusivamente los partidos políticos reconocidos en 1963 se diseñó un ingenioso sistema en el que se colocaba al partido oficial y a los partidos de oposición en dos diferentes arenas electorales entonces crean los llamados diputados de partido que por cada 5% que 2.5% perdón que tuviera un partido político se le daban 5 diputados y después por cada medio por ciento se le daba un diputado adicional hasta llegar a 20 eso independientemente de los diputados que ganara o perdiera en los distritos en mayoría relativa en el proceso de democratización del país la reforma de 1963 evitó la violencia en México a través de la creación de estos votos reservados de representación a la oposición es la oportunidad primera de la representación proporcional la posibilidad de que realmente haya voces opositoras en las cámaras el partido de acción nacional con esta reforma pasa de tener 3 o 4 diputados a tener 20 en 1964 y por lo tanto hay una percepción de que el mundo parlamentario le va a dar cabida al cambio político de México aunque se recompensaba los partidos minoritarios el PRI mantenía su abrumadora hegemonía el PRI contaba con todos los instrumentos del estado para garantizar un triunfo electoral y eso lo convierte en un partido hegemónico de estado pero desde luego que nadie puede negar que el PRI sobre todo en sus primeros años tuviera una gran legitimidad derivada de la revolución el PRI realmente tenía legitimidad entre muchísimos sectores de la sociedad que se traducían en votos auténticos en votos reales el partido acción nacional PAN había nacido en 1939 y durante muchos años fue la principal oposición electoral al régimen autoritario hay que darle el crédito histórico al PAN ese partido de centro derecha fundado por Manuel Gómez Morín en 1939 recobró la vieja bandera democrática de Madero y la bandera que José Vasconcelos también habían arbolado en el año de 29 Manuel Gómez Morín creía en la democracia electoral para México la defendió a capa y espada mientras vivió y mientras fue presidente del PAN y quiero decir que a ese partido más que a ningún otro debe de acreditársele el haber defendido los ideales de la democracia su fundador Manuel Gómez Morín sostuvo una franca oposición al gobierno de Lázaro Cárdenas el gobierno de Cárdenas había sido un régimen pues que hubo grandes trastornos sociales vino toda la reforma agraria los sindicatos adquirieron mucha fuerza con la presencia de Lombardo que que apoyó a a Cárdenas y la impresión de mi padre y yo creo que de todos los que pensaban como él es que el régimen había sido un gran desorden y que ese no era el camino que debía seguir México cuando Gómez Morín se lanza en la formación de un nuevo partido es porque él piensa que ha llegado el momento de que sean las gentes que saben hacer cosas que tienen el conocimiento es el momento de que lleguen al poder y que desde el poder contribuyan a la construcción de un nuevo país algunos grupos políticos de izquierda también concurrieron a la arena electoral es el caso del Partido Popular Socialista PPS que había sido fundado por Vicente Lombardo Toledano en 1948 funda el Partido Popular primero porque precisamente terminaba o estaba todavía el gobierno de Miguel Alemán que había abandonado el proyecto de desarrollo del país marcado por la revolución mexicana y por la constitución de 17 otro partido el Partido Comunista Mexicano había sido fundado en 1919 pero fue proscrito en 1948 en parte debido a la ola anticomunista que se desató en el mundo durante la llamada Guerra Fría nosotros luchábamos por los derechos porque se le reconocieran al Partido Comunista sus derechos políticos como un partido que se había formado en 1919 tenía una trayectoria ministerial sobre todo del movimiento sindical donde había sido influyente antes de que viniera la represalia por varios años las opciones electorales en México se limitaron a cuatro partidos el PRI abrumadoramente hegemónico el PAN que desde la derecha era la oposición más visible y el PPS y el PARM que tendieron a girar en la órbita del PRI elección tras elección el PRI resultaba triunfante y la oposición apenas ganaba pequeños espacios aunque hubo elecciones muy cuestionadas la controversia electoral no ocupaba un lugar central en el debate público las elecciones más discutidas fueron las presidenciales de 1929 1940 y 1952 con protestas por fraude encabezadas por los opositores José Vasconcelos Juan Andrew Almazán y Miguel Enríquez Guzmán respectivamente de igual modo algunas elecciones locales también fueron impugnadas como las de San Luis Potosí en 1961 la de Sonora en 1967 y la de Yucatán en 1969 la gravedad de las irregularidades y abusos en esas elecciones no puede ignorarse estábamos hablando de un régimen cerrado totalmente antidemocrático y evidentemente tuvimos que enfrentar esas realidades por supuesto los medios de comunicación estaban sometidos férreamente no tuve yo acceso a radio mucho menos a televisión de hecho un poco más después del primer mes de campaña pasé algunas horas en una cárcel pueblerina acusado de delincuente el delito y así quedó consignado ser miembro de la oposición pero en general las elecciones se celebraban con cierta rutina siempre en paz e invariablemente producían los resultados anticipados por todos independientemente que las elecciones hayan sido un ritual hayan sido inequitativas frecuentemente ilegales el hecho es que hubo elecciones en México en los próximos años el milagro mexicano empezaría a mostrar sus primeros signos de agotamiento el modelo de desarrollo estabilizador comenzaría a fallar el carácter autoritario del régimen mostraría síntomas de endurecimiento el sistema político mexicano sería incapaz para encauzar atender y digerir las nuevas demandas de una población que aspiraba a una participación política abierta y equitativa nos acercábamos a vivir el movimiento estudiantil de 1968 y el despertar del México plural que reclamaba democracia esto lo veremos en el próximo programa de esta serie y el próximo programa de esta serie Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.